El gobierno local aportará todo lo que sea necesario para preservar las garantías individuales y la correcta aplicación de los derechos humanos y erradicar en Uruapan la violencia contra las mujeres. Fue el mensaje de Gavino González Quintana, cínico municipal, al efectuarse en las instalaciones del Centro de Readaptación Social Cerezo, licenciado Eduardo Ruiz, el acto cívico y social que se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Aseguró que para prevenir la violencia no existen barreras. Al mismo tiempo, dijo que estaría de todos atender esta problemática a favor de la equidad de género en el municipio. El síndico municipal manifestó que el ayuntamiento está comprometido con la aplicación de los derechos humanos, pero sobre todo con el desarrollo integral del sexo femenino en Uruapan. En representación del presidente municipal, agregó que la actual administración está interesada en sumarse a la tarea que actualmente emprende el Estado y la Federación por prevenir y abatir la violencia contra las mujeres. Por su parte, Antonio Orduña Ochoa, director de este centro penitenciario, motivó a las diferentes órdenes de gobierno e instituciones públicas a seguir trabajando en beneficio de dicho sector social. Destacó que en el país, las mujeres de 15 años en adelante han sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, lo que representa el 67% de la población total de ese género. Posteriormente, personal de la Visitaduría Regional de Uruapan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, brindó talleres sobre los derechos humanos. Asimismo, se entregaron artículos para uso personal de las linternas.